El TIA es un centro pionero en la prevención y tratamiento integral médico-quirúrgico de las enfermedades digestivas y metabólicas. Está especializado en el diagnóstico y tratamiento de patologías relacionadas con la gastroenterología, la endocrinología, la nutrición y la obesidad. El Premio Nacional de Medicina 2021 en la categoría Gastroenterología es para Clínica Servidigest. Recoge el premio el doctor Josep Merlo Más, director de la Clínica. Buenas tardes a todos. Cuando se recibe un premio tan especial como este, dedicado a la medicina y a la gastroenterología, lo primero que inspira es agradecimiento. Muchas gracias a la dirección, a la gerencia, al jurado y a todo el equipo organizador de este importante evento dedicado a la medicina y a la sanidad. Deseo valorar el importante esfuerzo de los organizadores en mantener esta cuarta edición de los Premios Nacionales de Medicina Siglo XXI en un año tan duro y difícil por la pandemia COVID-19. Muchas gracias por este homenaje y apoyo a nuestra medicina y sanidad en estos momentos tan complicados. Siempre he creído en el trabajo en equipo y este premio es mérito de todo el equipo humano y profesional de nuestra Clínica Servidigest de Barcelona. De todas y de todos los que diariamente, con su dedicación y motivación, atienden con la máxima calidad humana y profesional a los pacientes que acuden a nuestra clínica. Muchas felicidades a todo este gran equipo humano y profesional. Y lo que sin duda consigue este reconocimiento a nuestra clínica de medicina y cirugía especializada en enfermedades digestivas y metabólicas es aumentarnos la ilusión y la motivación para seguir cuidando con la máxima calidad y excelencia a los verdaderos protagonistas de nuestra profesión sanitaria, que son los pacientes. Que tengan la seguridad de que así lo haremos. Muchas gracias a todos.